Las asociaciones de residencias exigen más apoyo del Gobierno regional. Son colaboradores necesarios en esta grave crisis sanitaria y el sector al que representan, uno de los más castigados por el COVID. Por eso demandan al Ejecutivo un plan de actuación concreto. Es su principal reivindicación. Pues la verdad es que tenemos malestar, porque parece que ya a priori somos los malos de la película. Se le va a transmitir eso y se le va a transmitir la necesidad de un plan de actuación concreto, ya tanto de tipo económico como de tipo regulador normativo, en relación a la residencia. Ya no solamente en el caso del COVID, sino en el post-COVID. Señalan además la imagen de inseguridad que se está dando a las familias desde algunos colectivos sobre lo que se está realizando en las residencias. Aseguran que no se ajusta a la realidad y por eso agradecen que ahora intervenga la Fiscalía Superior de la región. Es de agradecer que Fiscalía intervenga para poder conocer la veracidad o no de esos testimonios, que no representan para nada a la generalidad de compañeras del SMS que están yendo a la residencia a hacer un trabajo excelente, como también las compañeras de la residencia privada, y que eso es lo que han tomado ciertos grupos políticos como principal herramienta para mediatizar lo que se hace en residencia habitualmente. Desde las asociaciones de residencias recuerdan que están haciendo todo lo posible para prestar el mejor servicio a los usuarios.